Cuando le golpean la puerta a las 6 de la mañana, solamente puede hacer el lechero y no ninguna otra cosa. Creo que hablemos cumplido. ¿De qué está hablando la señora Cristina? ¿En estos tiempos el lechero viene a golpearnos la puerta a las 6 de la mañana? No, la gente no compra ya la leche de esa manera. La gente compra la leche en los supermercados y en los supermercados argentinos la leche está cada vez más cara porque la inflación es por lo menos dos o tres veces más de lo que admite el gobierno que por supuesto maquilla las estadísticas. Señora Cristina, ya no viene el lechero a las 6 de la mañana a dejarnos la leche. Pero ya que hablamos de inseguridad, si hay un país en la región donde la gente tiene pánico de que le toquen la puerta a las 6 de la mañana, porque no va a ser un lechero, sino un criminal, un secuestrador, un delincuente, es la Argentina. De manera que preocúpese usted menos por el lechero y preocúpese más por la ola de inseguridad y por el crimen rampante que azotan a los ciudadanos indefensos y honorables de su país. Que no compran la leche esperando que venga el lechero a las 6 de la mañana. No, no, la compran en un coto o en un carrefour, señora Cristina, póngase al día. Pero que sí viven aterrados de que a las 6 de la mañana se les descuelgue por el jardín o rompa patadas la puerta a algún maleante. Esta es la principal plaga de la Argentina de hoy. Que el Estado no defiende a los ciudadanos. Que la policía argentina no protege a los ciudadanos. Y los argentinos pagan impuestos para eso, señora Cristina. No para que venga el lechero a las 6 de la mañana a tocar la puerta. Pues no, eso tal vez ocurría hace medio siglo. Pero la gente paga impuestos para que usted y su policía proteja a los ciudadanos honorables de la Argentina de que los roben, de que los secuestren, de que los asalten, de que los ultrajen una y otra vez, como ocurre repetidamente todos los días. Así que no vaya usted a Portugal a pontificar sobre el lechero, ¿no? Cuando hay tanta leche derramada en su país. Y luego habla de la democracia. Y dice que no puede haber democracia a medias. Yo estoy de acuerdo con ella. Pero me parece recordar que no hace mucho ella fue a Cuba. Y se retrató con Fidel Castro. Y lo abrazó. Y derramó sobre él lisonjas y salamerías. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted defiende la democracia plena, absoluta? Bien, me parece bien. Yo la acompaño en eso. Y, ¿en Cuba qué hay? ¿Va usted a sostener sin ruborizarse? Y es verdad que el maquillaje le ayuda bastante a esconder el rubor. ¿Que en Cuba hay una democracia plena? La defensa de la democracia debe ser una defensa sin concesiones. Porque no hay un poco de democracia, o más democracia, o menos democracia. Esto es como estar embarazado. Seguramente muchos no lo entenderán. Pero las mujeres me van a entender. No se puede estar un poquito embarazada, o demasiado embarazada. O se está embarazada, o no se está embarazada. O se está en democracia y se respetan todos los derechos y garantías de los ciudadanos y los plazos constitucionales, o no se está en democracia. Yo estoy de acuerdo con esa teoría, digamos, maximalista, jacobina, que no admite términos medios. Estamos de acuerdo, señora Cristina. O se está en democracia, o no se está. Pero entonces, no vaya usted pues a Cuba, donde hay una dictadura que lleva 60 años a retratarse con Fidel Castro como si fuera Bono, o como si fuera Mick Jagger. Si usted defiende la democracia de esta manera tan virulenta, defiéndala también en Cuba. No nos venga a embaucar. Porque ahí no hay democracia ni un poquito, ni a medias, ni tres cuartas partes. No, no, no. Ahí lo que hay es una dictadura pura y dura. El Estado policial del terror. Y si usted lo niega, señora Cristina, es simplemente por hipocresía y por duplicidad moral. Porque si usted habla de las garantías ciudadanas, de las libertades individuales, de los derechos humanos, en Cuba no hay nada de eso. Así es que, vamos a defender la democracia. Magnífico, magnífico. En Honduras hubo un complot contra la democracia. De acuerdo, la acompaño en esa reflexión. Pero diga usted también que en Cuba hay una dictadura. Y que ya es hora de que haya libertad en esa isla. Cuya democracia ha sido pisoteada y usurpada. Bueno, antes de Fidel no es que había una democracia. Batista también era un dictador. Pero que hay una dictadura en Cuba que no lo venga a encubrir esta señora. Y ya que habla de que no se puede haber más o menos democracia, yo ahí me permito un matiz. Porque a veces ocurre, como ha ocurrido en Venezuela, que un presidente es elegido democráticamente. Chávez fue elegido democráticamente en el año 98. Pero luego no gobierna democráticamente. Gobierna autoritariamente. Gobierna despóticamente. Y el señor Chávez, señora Cristina, está un poquito embarazado. Sí, no está totalmente embarazado, pero sí está un poquito embarazado. ¿Y sabe de qué está embarazado? Está embarazado de un pequeño dictador, de un feto de tiranuelo que se le mueve en el vientre y por eso le engorda el vientre. O sea que sí hay democracias que surgen legítimas, pero que luego se corrompen, se envilecen y se pervierten, porque el gobernante no es demócrata. Y Chávez no es demócrata porque le dio un golpe de estado a Carlos Andrés Pérez. Así es que en esto, señora Cristina, si vamos a defender la democracia y a poner los puntos sobre la silla y a llamar al pan pan y al vino vino, por favor déjese de hacer fotos a la mera con Fidel Castro y por favor deje de ser cortesana de Hugo Chávez. Que ni uno ni otro son ejemplos de democracia. El presidente Uribe, lastimado y todo porque se le cayó una potranca y una pierna, fue a la cumbre de Iberoamericana en Portugal. Ahí se vio por el accidente que tuvo con un caballo el dificultoso caminar de Álvaro Uribe y la curiosa traducción simultánea que por no dominar el inglés recibía la mandataria Fernández de Argentina. Bueno, la señora Cristina no sabe inglés, eso no es un delito, no es un crimen, no pasa nada. Shakira, que sí sabe inglés y lo habla y lo canta estupendamente, fue la gran estrella de la cumbre Iberoamericana de Portugal. Ella no es presidenta de ningún país, pero es como si fuera una reina vitalicia. Las anécdotas también estuvieron presentes y nuevamente por la presencia de Shakira. Tanta ha sido su popularidad que los propios presidentes debieron esperarla para iniciar una actividad conjunta en que se comprometieron con el desarrollo de los niños de la región. Bueno, están casi todos, no están todos, porque no ha ido Chávez, en la cumbre de... y no sé a quién habrán mandado los cubanos, no creo que haya ido Raúl Castro, de Portugal, la cumbre Iberoamericana, a la que el rey de España y Zapatero van resignadamente. Zapatero, bueno, hay un número de países que han dicho, ok, siendo ilegítimo Micheletti, tenemos que reconocer el triunfo del señor Porfirio Lobo, es el presidente democrático de los hondureños, y se acabó el zainete. Pero Zapatero, y en esto me decepciona, quiere estar con Dios y con el diablo, y entonces emite este pronunciamiento que es francamente ininteligible, porque uno no llega a la conclusión de que repudia la elección de Porfirio Lobo, ni tampoco que la avala. En relación con Honduras, ha habido una declaración de la presidencia portuguesa que, con su buen hacer, ha logrado un amplio consenso. Primero, la condena del golpe de Estado. Segundo, la necesidad de restitución de la institucionalidad democrática. Tercero, el constatar que ha habido un proceso electoral. Y cuarto, promover un acuerdo nacional para la consolidación y la salida democrática para Honduras. Qué manera de hablar y no decir nada, ¿no? Tercero, constatar que ha habido un proceso electoral. Y cuarto, promover acuerdos de unidad nacional. Pero, señor, ya votó la gente. Ese es un acuerdo de unidad nacional. 50 y pico por ciento votó por Lobo, 30 y pico por ciento votó por Santos, la abstención no fue tan alta. Ya está. Y ya, es una elección. Ahora, ¿ustedes van a decir que la elección no es legítima porque Micheleti no es legítimo? Bueno, si vamos a aplicar esa lógica, entonces tampoco era legítima la elección de Adolfo Suárez, ¿no? Cuando España salía del franquismo. O sea, vamos a poner las cosas en su debida perspectiva, ¿no? Sí, hubo un golpe contra Celaya. Pero hubo un golpe contra Celaya porque Celaya estaba tramando un golpe contra el Estado de Derecho de Honduras. Dos errores no hacen un acierto. Pero, siendo ilegítimo el gobierno de Micheleti, la elección ha sido transparente, clara y representa la voluntad del pueblo. Asunto cerrado. Y déjese usted de hablar en evasivas y en ambigüedades y en estar bailando el tap, señor Zapatero. Pero, reconozca nomás a Porfirio Lobo y no se deje intimidar por el club de Chávez que va ahí a la cumbre iberoamericana. Entonces, Zapatero quiere quedar bien. Claro, porque como Honduras es un país chiquito, Zapatero prefiere quedar bien con Cristina, ¿no? Además, Cristina es más guapa que Porfirio Lobo, lógicamente, pues, ¿no? Y el presidente mexicano, bueno, los mexicanos también son expertos en esto. Los mexicanos son expertos en hablar, hablar, hablar y en no decir nada. Y ellos, que durante más de medio siglo tuvieron... Porfirio Lobo, el presidente mexicano, bueno, los mexicanos también son expertos en lo que estábamos. ¡Gracias!